Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permaneced atentos a nuestro canal. La relación de Ali Ibrahim Ziyan y Slatur Kolu, una de las parejas destacadas del mundo de las revistas, volvió a estar a la orden del día con las sorprendentes declaraciones del famoso actor. Las palabras de Ziyan, siento que hay presiones sobre Slatur Kolu, Esald Nabruz, tuvieron un gran eco en la prensa de revistas. He aquí los detalles del incidente, el famoso actor Ali Ibrahim Ziyan, seguido de cerca por el mundo de las revistas, expresó claramente la presión que sentía sobre su amante Slatur Kolu. La sorprendente confesión de Ziyan provocó nuevas especulaciones sobre la relación de la pareja. Se está repasando la historia de amor de Ali Ibrahim Ziyan y Slatur Kolu. Se examina cómo se conoció la pareja, el desarrollo de su amor mutuo y los momentos importantes de su relación. Se examina cómo las relaciones pasadas de Ziyan y Nabruz han afectado a la relación actual de Ziyan, se examina si la relación de Slatur Kolu con su ex amante Alb Nabruz ha terminado realmente por completo. Se está investigando cómo la pasada relación de la pareja dejó huella en la relación de Ziyan y Tur Kolu. ¿Qué tipo de impresión dejan las declaraciones de Slatur Kolu y sus publicaciones en las redes sociales reflejadas en los medios de comunicación sobre la relación de la pareja? ¿Qué tipo de pistas dan las publicaciones de Ziyan en sus cuentas de las redes sociales sobre su relación? ¿Cómo preparan las actividades del famoso actor en las redes sociales una base para los comentarios de los medios y los fans sobre su situación en la relación? Se discuten los proyectos conjuntos de Ali y Brahim Ziyan y Slatur Kolu. Se examina cómo los proyectos en los que la pareja participa junta contribuyen a su relación y cómo crean un impacto fuera de la pantalla. La presión que siente el famoso actor sobre Slatur Kolu, ¿está relacionada con las relaciones pasadas de Ziyan o con la situación actual? Se examina en detalle el papel de Slatur Kolu en su relación con Ali y Brahim Ziyan y su postura frente a las declaraciones de Ziyan al respecto. ¿Se solapa el papel activo de Ziyan en la relación con las actitudes de la pareja hacia el otro? Se evalúan los enfoques de Ali y Brahim Ziyan y Slatur Kolu hacia los medios de comunicación durante los periodos turbulentos de su relación. Se revisa la estrategia de comunicación de la pareja con los medios y sus reacciones ante la prensa sensacionalista. Se discuten las preocupaciones del famoso actor sobre la relación de Slatur Kolu con su ex amante Alp Nabruz. ¿Cuáles son las preocupaciones de Ziyan sobre los rumores y cuáles son las bases reales de estas preocupaciones? ¿Terminará este periodo turbulento en la relación de Ali y Brahim Ziyan y Slatur Kolu? ¿Los planes de futuro del dúo apuntan a un nuevo comienzo en su relación o es inevitable la ruptura? Se examina la situación emocional del pasado del famoso actor con su antigua amante Alp Nabruz y cómo reflejó esta situación a los medios de comunicación. Las declaraciones de Ziyan sobre su vida privada, reflejan claramente su estado emocional. ¿Cómo valoran los fans de Ali y Brahim Ziyan y Slatur Kolu las novedades sobre la relación de la pareja? ¿Cómo afectan los comentarios y publicaciones sobre la pareja en las redes sociales al impacto en el mundo de las revistas? ¿Qué impacto tuvieron las declaraciones de Ali y Brahim Ziyan en el mundo de las revistas? ¿Cómo influyeron los comentarios de periodistas y colegas en la percepción general de las declaraciones de Ziyan en el mundo de las revistas? ¿Cómo influye Alp Nabruz, antiguo amante de Slatur Kolu, en la dinámica de la relación de Ziyan y Turkolu? ¿Cómo influye el silencio de Nabruz al respecto y sus exabruptos reflejados en los medios de comunicación en la dinámica de la relación? Queridos amigos que mostráis amor a Ali y Brahim Ziyan y Slatur Kolu, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós. ¡Suscríbete al canal!